Música En el video de hoy vamos a ver como preparamos el pollo crudo para conservarlo en bolsitas y tenerlo en el refrigerador para cuando se nos ofrezca preparar ya lo tenemos listo estos son muslitos de pollo y estas son colombinas de pollo traemos el pollo, lo lavamos muy bien, le quitamos la piel y le quitamos la grasa nuevamente lo lavamos muy bien, lo escurrimos y lo colocamos en bolsitas de Ciclop aquí tengo las bolsitas de Ciclop, le colocamos con cinta la fecha si son colombinas de pollo, si es pechuga o si son muslitos y le colocamos la fecha para así guiarnos mejor bueno aquí ya tenemos los muslitos lavados y limpios, porcionados y lo vamos colocando en la bolsita y luego lo sellamos, lo sellamos herméticamente para guardarlos en el refrigerador y cuando los vayamos a preparar, entonces les agregamos el adobe y que estén a nuestro alcance ahora voy a seleccionar las colombinas de pollo que igualmente ya están lavadas, les quite la piel y la grasa y de esta forma ya tenemos el pollo que nos queda más fácil cuando lo vayamos a preparar para que no, si está congelado pero las porciones están ahí separaditas aquí ya tenemos atacados los gruquitos y las colombinas de pollo para llevarlas al refrigerador espero que les haya gustado estas recomendaciones de cocina gracias por ver el video y compartirlo